El jardín sin nombre y sin edificio. Y 60 alumnos errantes de las salas de 4 y 5 años de Villa Los Aromos están sin clases. Luego de dos años de funcionar en una cabaña particular, su dueño dijo no va más. Los padres tuvieron que mudar el mobiliario a la escuela primaria. Solo quedó la bandera flameando. Pero hace mucho más de un mes que desde el ministerio no se comunican con él. Entonces él dice yo necesito mi cabaña. Él como dueño de la casa nos pidió a los padres que necesitaba la cabaña. Como padres reaccionamos y ayer hasta las 5 y media de la tarde que terminaba el último turno del jardín. Estuvimos esperando, era el último día del contrato, va del contrato de palabra. Estuvimos esperando, estuvimos hablando con él. Dice conmigo no se comunicó nadie. Tal vez si se hubieran comunicado hubieran estirado un mes más. A lo mejor o 10 días más. Pero hace tanto que nos vienen prometiendo eso que yo ya no les creo nada. Así que concordamos con el dueño de la cabaña para no tener malestar con él en desalojar la cabaña. Yo la verdad que por mí no tendría inconveniente desearlo. Pero bueno, nadie vino a hablar. Yo la verdad que no tengo ni idea cómo se maneja en esto. Igual la decisión es mía. O sea, yo soy el dueño, el que alquilo. Entonces la decisión es del ministerio o de las autoridades que me digan. Bueno, necesitamos un mes, 15 días. O sea, terminó y terminó. Yo no puedo decidir por ello ni por nadie. Desde el Ministerio de Educación dieron la orden de suspender las clases a pesar de que el nuevo y colorido edificio está allí al frente de ellos. Las promesas de inauguración ya quedaron muy atrás. Estamos a la espera del jardín que está acá atrás nuestro. Que bueno, con promesas y demás no fueron cumpliendo los plazos. Y bueno, el jardín está sin terminar. Y hoy nos quedamos sin el espacio físico. Y además ayer, en el medio de todo lo que fue la mudanza y demás, se suspendieron las clases del ministerio. No tenemos ninguna versión oficial, pero sí la información que a nosotros nos llegó es que había una deuda por parte de la provincia hacia la empresa. Por eso la obra, la empresa se retiró. No sabemos hasta cuándo y tampoco sabemos cuándo nos van a entregar el jardín terminado. Este miércoles los padres fueron los docentes en una clase pública al aire libre. ¿El jardín dónde está? Allá. Ajá. Pero no. No la terminé. Ajá. ¿Y vos qué querés? Que lo termine. ¿A dónde estuviste haciendo trabajito con Témpera? ¿Ah? Pero no en el jardín. No, chica, calma. Queremos que tengamos todo el jardín. Ajá. ¿Vos extrañas? Sí. ¿A qué salita vas? A la de cinco. Ajá. ¿Y? ¿Y? ¿Por qué siempre estamos acá? Ajá. ¿Por qué siempre estamos acá? Gracias.